Y ya usted seguramente si está prestando atención y escuchando nuestro fondo musical debe saber con quien vamos a estar conversando si se incorpora pues le comento que vamos a estar hablando y tenemos el gusto de recibir vía Zoom a uno de los principales compositores más conocidos de Bolivia y representante de una de sus manifestaciones también más populares Defensor Incansable de la Cueca un compositor de raíz, un enamorado de la música y también de la enseñanza artística en el país yo tengo el gusto de recibir en nuestro programa a Willy Claure quien justamente nos ha ofrecido unos minutos para poder conversar ¿Cómo está usted? Sé que se encuentra en estos momentos desde Tarija aunque es nacido en Cochabamba Muy buenas noches Diane muchas gracias por la llamada encantado de compartir y por intermedio de ustedes saludar a todo el público que es amante de la cueca boliviana Un público sin lugar a dudas Willy que estará encantado de poder escucharlo pero yo tengo algunas preguntas antes de llegar a un tema que particularmente nos ocupa y es la presentación de su más reciente fonograma antes de eso me gustaría saber ¿Cómo descubrió la pasión por la música? Willy Podría decir de una forma bastante natural intuitiva y bastante simple la verdad no he elaborado no he tenido un padre o una madre quien me ha dicho muchacho tú vas al conservatorio a estudiar o a hacer música fue de una forma muy natural desde muy chico a cantar y a tocar la guitarra empecé a tocar la guitarra a los 13 años más o menos para intentar ganar algunos concursos de canto y de música pero el día que aprendí a tocar la guitarra dejé de participar en concursos así que y finalmente conocí la cueca boliviana y ahí estoy embadurnado de cuecas bolivianas Así mismo es ya lo podía revisar cuando me preparaba un poco para conversar con ustedes y ha sido fiel defensor de la cueca desde hace muchísimo tiempo llegando a engalanarla y a ponerlo a la altura de otros géneros latinoamericanos ¿Por qué la cueca Willy y no otro género en particular? Porque la cueca boliviana es un género musical integrador es un género musical de unión en todo el sentido de la palabra la cueca tiene tres elementos fundamentales que son la poesía, la música y la danza y dentro de la danza hay un ritual de cortejo de coqueteo, de galanteo de conquista tiene estas particularidades en cuanto a la danza pero también bueno, en estas danzas se unen dos personas eso es lo importante esta danza es nuestro segundo himno nacional boliviano la cueca vida en el patria Bolivia en las bodas en los matrimonios este género musical es de unión de dos personas para crear una nueva familia porque se bailan cuecas en los matrimonios en general la cueca me parece que es el género musical de integración nacional en Bolivia y para mí eso es importantísimo es lo que percibo es lo que me gusta y he tomado un género dentro de todo este universo que tenemos en Bolivia de géneros musicales como huayños taquiraris carnavales morenas y tantos ritmos pero bueno he tomado una pequeña fracción que es la cueca pero para mí es la más importante ya los críticos dicen Willy que usted le ha dado una interpretación personal y un nuevo modo de ver a la cueca desde Bolivia y también respecto al mundo ¿por qué cree que digan eso? Willy ¿qué le ha aportado también con su hacer con su estudio con su defensa constante de este género musical? Bueno creo que el que conoce las reglas puede transgredirlas en este caso soy estudioso de la cueca boliviana conocido la cueca boliviana y soy un defensor de la cueca tradicional boliviana sin embargo soy músico libre me gusta hacer música en libertad y esto significa que puedo tomar la cueca como base tradicional pero sin embargo dejar volar mi creatividad y mi forma de expresión musical por medio de este género y eso me ha llevado a hacer interpretaciones de las cuecas bolivianas a mi manera a mi estilo y a mi forma de mostrarlas digamos que tengo dos facetas una que es la que cuida preserva y difunde la parte tradicional pero también tengo la parte libre de poder hacer con ella otras formas de cuecas que yo las llamo son cuecas alternativas bolivianas y estas dos facetas son las que se pueden apreciar en esta última producción discográfica que hace unas horas acaba de presentar Tarija Tierra Encantada Willy es lo que podemos encontrar aquí no en esto en esto no en esto soy tradicionalista este hemos grabado cuecas tradicionales tarijeñas y bueno la cueca tarijeña no es cueca para bailar son cuecas para bailar entonces me he sumado a estas a estas formas tradicionales de las cuecas para bailar de Tarija y este disco si tiene un aire más para bailar a diferencia de mis anteriores discos que se ha llamado cuecas para no bailar y es mi forma de rendir homenaje es mi homenaje a Tarija porque Tarija es la primera capital de la cueca boliviana de la historia de Bolivia de la historia de la cueca boliviana y se va a celebrar y se va bueno va a ser capital durante todo el año 2023 ahora el día de la cueca pasado mañana se va a hacer el público esto bueno ya ha sido público pero mediante un concierto mío en Tarija lo voy a mostrar y voy a decirles a los tarijeños felicidades por ser capital de la cueca boliviana sin lugar a dudas será un concierto y una presentación que todos los tarijeños y las personas que estén de visita en este departamento podrán disfrutar pero me gustaría hablar otros detalles de la producción del disco Willy sé que no está solo que tienes dos voces acompañantes también de las más conocidas en Bolivia y también en Latinoamérica y como fue todo el proceso entonces de terminar esta producción discográfica hasta hoy que se presentó bueno la idea era invitar personajes tarijeños que que participen en esta en esta producción discográfica y bueno la idea fue tener en esta ocasión porque tuve como ciertas observaciones el año 2014 hice un disco que se llama Cuenca para no bailar y tuve varios invitados invitados varones de diferentes países de Argentina de Chile de Cuba de México de Perú y obviamente de Bolivia pero no habían invitadas mujeres entonces en esto tuve como que tomar un poco esta esta iniciativa se puede decir de invitar cantantes o artistas de Tarija que sean mujeres y bueno tuve la suerte de que dos personajes emblemáticos tarijeños dos tarijeñas accedieron y aceptaron participar en esta producción ellas son Esther Marisol y Enriqueta Olloa dos personas que para mí son bueno creo que para todos los bolivianos son muy importantes sobre todo dentro la interpretación de Cuecas Bolivianos entonces ellas engalanan esta producción discográfica y yo contentísimo así es dos voces imprescindibles del acervo cultural del país ya lo decía usted y también me gustaría recalcar los temas que tiene porque ya decíamos que habían algunos tradicionales conocidos pero hay otros que son temas nuevos Willy si nos acerca también a estas nuevas producciones que podrá disfrutar el público cuando se acerque a Tarija a Tierra Encantada bueno si el disco contiene 13 cuecas 7 de ellas son composiciones de autores conocidos de Tarija como Don Nilo Soruco Don Elías Dipp Hugo Monzón Enrique Taulloa y bueno un aporte mío un aporte mío he compuesto dos cuecas últimamente en estos últimos meses una de ellas es la más importante para mí se llama Tarija Tierra Encantada que justamente le da el nombre al disco habla de Tarija y habla del Singani tarijeño yo soy amante del Singani no quiere decir que soy muy fanático pero me gusta defender una bebida nacional boliviana como es el Singani este si ese es mi mi homenaje es parte de mi homenaje hay estas composiciones mías en el disco y bueno las voy a cantar y las voy a presentar ahora me encuentro acá en Tarija y bueno pasado mañana ya es la presentación de mi disco nuevamente acá en Tarija justamente tocaba un tema que era el que venía a continuación en mi pregunta sabemos que usted no solamente se ciñe al área de la música sino a la cultura en general también las bebidas son parte de la cultura de un país y mencionaba el Singani está usted produciendo una línea de Singani también Will bueno siempre digo que me gustaría mucho que la cueca boliviana sea igual que el mariachi mexicano y que el Singani boliviano sea igual que el tequila mexicano simplemente porque merece el Singani boliviano ser conocido igual que el tequila en México este no no estoy produciendo yo este tengo una suerte de que la destilería Casa Real se haya fijado en mi como compositor como músico y me han pedido que componga una cueca al Singani bueno y justamente dije si hablo del Singani tengo que hablar de Tarija entonces compuse esta cueca que se llama Tarija Tierra Encantada que habla del agua bendita es el Singani boliviano entonces Casa Real ha hecho una edición limitada de Singani que se llama Singani Willy Claure y para mi es un honor tener esta este cariño de parte de Casa Real y bueno estas botellas van a estar en exposición y a la venta igual en mis conciertos y bueno me van a acompañar todo ese tiempo están maceradas en cuecas pues que bien debe saber muy bien Willy ya tendremos la oportunidad si todo sale bien de probarlo entonces para terminar Willy me gustaría hacerle una pregunta ¿qué tan importante es que un país que los artistas de un país reconozcan los principales hitos culturales y que los defiendan incluso al pasar el tiempo? es fundamental creo que tanto los los museos como la cultura en general es decir el reforzar todas estas manifestaciones en nuestras culturas en este caso bueno lo mío es chiquito yo presido la Fundación Cultural Cueca Boliviana e impulsamos el difundir el el preservar y el incentivar las cuecas bolivianas que es parte de nuestra cultura reforzarlas por medio de estas actividades como el día de la cueca boliviana como la capital de la cueca boliviana es reforzar nuestra identidad nuestra identidad en este caso boliviana eso es importantísimo muchísimas gracias Willy no le robamos más tiempo sabemos que está ocupadísimo le agradecemos estos minutos que nos ha dedicado compartir desde Tarija hablar sobre la cueca boliviana es imprescindible cuando se habla de la cultura de este país y por supuesto agradecerle también por ser parte de la identidad musical y sonora que tenemos hoy en Bolivia que tenga muy buenas presentaciones que toda Tarija disfrute de este día de la cueca y que sea pues excepcional la presentación de este último disco que a bien tenemos ya todos los bolivianos a disposición y el mundo entero para disfrutar de la cueca también del Singani que llegaba bajo el nombre de Willy Clare que está produciendo Casa Real esta desfilera que también lleva el nombre y el sello de la identidad boliviana yo le agradezco estos minutos Willy y por supuesto que tenga usted muy buena noche muchísimas gracias Diana aprovecho un minutito para te robo un minutito para invitar a toda la población a toda la gente a todos los niños niñas jóvenes adultos adultas a celebrar nuestra cueca boliviana no solo de Tarija la cueca boliviana se celebra en los nueve departamentos del país donde estén en sus casas en plazas en avenidas en plazuelas y si no están en Bolivia también se celebra el día de la cueca boliviana en todo el mundo es nuestro símbolo de unidad y de integración boliviana celebre por favor el día el primer domingo de octubre este domingo 2 de octubre donde estén como estén cantando si no es cantando bailando si no es bailando escuchando cuecas boliviana feliz felicidades feliz día la cueca boliviana y un gran abrazo Diana muchísimas gracias así será muchísimas gracias Willy muy amable y felicidades también para ti impulsor incansable de ese género tan querido y tan bailado ya lo decías en las grandes celebraciones donde siempre uno está cerca de la gente que quiere porque así es la cueca le agradezco estos minutos y nosotros continuamos en latidos